El 29 de septiembre de 1985 se estrenó en la televisión estadounidense MacGyver, una de las series más icónicas de los 80s y 90s, serie que puede adjudicarse haber introducido al vocabulario popular un verbo, o quien no le ha dicho a alguien o a un amigo o a un familiar que puede solucionar algún problema o arreglar algo, uy ya eres todo un MacGyver. Y ahora que ya se han cumplido más de 30 años desde el estreno de MacGyver, quise rendirle homenaje, así que echamos mano a una navaja suiza, un rollo de cinta y una goma de mascar para construir este compilado de cosas que probablemente no sabías de la serie y su legendario protagonista, así que sin más, comencemos. En el tercer episodio de la segunda temporada de MacGyver se utilizó por primera vez el término MacGyverismos, en boca del personaje de John Remitz, que lo dice como algo popular y que aparentemente mucha gente ya tenía incorporado en su lenguaje. La línea es la siguiente. Oh, he escuchado de ti. ¿Eres el tipo que hace esos, como se los llaman, ya sabes, los MacGyverismos? ¿Convertir una cosa en otra? Desde entonces esta palabra también es ampliamente utilizada, sobre todo en el inglés, para definir soluciones ingeniosas a diversos problemas. Número 8. Base científica. Parte del gran encanto de la serie y de la gran repercusión que tuvo se debe al tono realista y científico que tenía, lo que hacía que los MacGyverismos, que en otra situación hubieran parecido imposibles y disparatados, aquí fueran asombrosos pero inverosímiles. De hecho, todas las soluciones que MacGyver implementó en la serie tienen su fundamento científico, aunque muchas veces algunas partes del proceso para crear la solución no se mostraba. Según los productores, esto se hacía para prevenir que los niños que estuvieran viendo la serie intentaran hacer estos mismos experimentos y resultaran heridos. Número 7. Tragedia. De todas maneras, y pese a lo comentado anteriormente, a finales de los ochentas cuando la serie ya era un gran éxito, dos jóvenes se dispusieron a construir una bomba casera en su garaje, que detonó inesperadamente, matando a uno de ellos. El joven sobreviviente dijo que habían hecho el experimento basados en un episodio de MacGyver, pero rápidamente se demostró que esto no era cierto, ya que dicho episodio no existe. Número 6. Richard y sus gafas. Richard Dan Anderson obtuvo el papel de MacGyver debido a que se presentó a su audición con las gafas puestas. Esto, de acuerdo al director de casting, fue una muestra de la falta de pretensión del actor, algo que el equipo creativo buscaba en el protagonista y lo que le hizo obtener el papel. Número 5. Despedida. En la emisión original de la serie, Richard grabó un mensaje dirigido a la audiencia, que se emitió al final del último episodio y que decía, gracias por estas siete grandiosas temporadas. El mensaje fue quitado en las repeticiones que tuvo la serie después, pero todavía se puede escuchar al final de la misma si la ves en su edición de DVD. Número 4. Mismo cumpleaños. Tanto MacGyver como Richard comparten el cumpleaños, ya que MacGyver nació el 23 de enero de 1951, mientras que Richard nació el 23 de enero de 1950. Número 3. Deporte favorito. En la serie se revela que MacGyver es fanático del hockey sobre hielo y se le puede ver frecuentemente utilizando una gorra del equipo de los Calgary Flans. En un episodio MacGyver incluso entra en un equipo de hockey de un instituto. Número 2. Hijo perdido. En el penúltimo episodio de la serie se revela que MacGyver tiene un hijo. Después MacGyver abandona la fundación Phoenix para pasar tiempo con este. Número 1. MacGyver y las armas. Uno de los aspectos más famosos de MacGyver es su aversión a la utilización de armas, por lo menos en el sentido más tradicional, debido a un incidente que sufrió de pequeño y que terminó con la muerte de un amigo suyo. Sin embargo, este rasgo de su personalidad fue incorporado cuando la serie ya estaba empezada, porque en el piloto, por ejemplo, se le puede ver disparando con una AK-47 y en el episodio 10 de la primera temporada mantiene prisioneros a dos secuestradores apuntándoles con una pistola. Y bueno amigos, hasta aquí este compilado de curiosidades de MacGyver. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Viste MacGyver cuando era chico? Y si fue así, déjame tu comentario. Y si este video te ha gustado, no olvides compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!